El turismo es una industria importante en España y millones de turistas visitan el país cada año. Algunos datos relevantes sobre el turismo en España. España fue el segundo país más visitado del mundo en 2019, con 83.7 millones de turistas internacionales según la Organización Mundial del Turismo. Los principales mercados emisores de turistas a España son Reino Unido, Alemania y Francia. También recibe muchos turistas de otros países europeos y de Estados Unidos. Las regiones que más turistas reciben son Cataluña, con Barcelona como principal destino, Islas Baleares, Islas Canarias, Andalucía y la Comunidad de Madrid. Los turistas suelen visitar las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Valencia. También hay mucho turismo de sol y playa en destinos costeros como las Islas Baleares y Canarias. El turismo supone aproximadamente el 11 a 12 por ciento del PIB de la economía española, por lo que es un sector muy relevante. En resumen, España recibe decenas de millones de turistas cada año, procedente sobre todo de Europa, siendo un sector clave para su economía. Sin cifras exactas recientes, el orden de magnitud indica que sigue siendo uno de los países más visitados del mundo. Según los datos más recientes, España recibió 5,1 millones de turistas internacionales en noviembre de 2023, lo que representa un aumento del 18,6 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior. En los primeros 11 meses de 2023, el número de turistas internacionales que llegaron a España fue de 79,85 millones. En 2022, llegaron a España 71,7 millones de turistas internacionales, lo que supone un aumento del 130 por ciento en comparación con el año anterior. Los turistas en España proceden principalmente de Reino Unido, Francia y Alemania.